Unidos, para decirles feliz aniversario, Jaquito Y eso, 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 eso mi amor Y eso es, y eso es, y eso es, una, 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 una Y tome las manos arriba Y la mano se arriba, y la mano se arriba Abres y mueves una mano arriba ¡Arriba! ¡Súpera, güey! ¡Súpera, güey! ¡Solo para ti! ¡Buenas chucum! ¡Buenas chucum! ¡Qué rico chucutu tu cuerpo! ¡Sácale, sácale, sácale, sácale! ¡Báilalo! ¡Búsa, báilalo! ¡Búsa, báilalo! ¡Búsa, báilalo! ¡Búsa, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carajo es el Lucho Roles Guarquete, Perú Guarquete, Perú Guarquete, Perú Rechimilas Rechimilas Y la camita que le da a los vecinos La bandita Rechimilas Rechimilas Arriba 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 Para Marco Miguel Richard Y la gente Rocha Arriba la mano todo el mundo, la gente de Therma La gente de Therma arriba, ¿cómo dice? Julio César ¡Eso! 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 Ella se marchó ¡Fuerte! Mejor, mejor Y otro amor vendrá Y otro amor vendrá Mejor Mejor para mí eso Y la palmas Arriba, arriba, arriba Ahora vamos a cantar todos ese querido ¡Muy bien! Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Y la palmas arriba Que suene la mano Sorrida, arriba Ángela Gutiérrez La gente Buldía Arriba la mano todo el mundo, la gente de Therma La gente de Therma arriba, ¿cómo dice? Julio César ¡Eso! 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 Si no chupi-Nos 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 chupi Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Que levanten la mano todas las chicas solteras Arriba en la mano todas las solteras, 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 solteras Arriba en la solteras, chicas, un grito Y en el escenario una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo, 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 abajo Muevelo, 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 muevelo Chicas, un grito Y esta canción para ustedes El éxito, Chabela Chabela Aquí está el éxito, Chabela Para ti, chicas Las manos arriba, las manos arriba Las alegrías, chicas Y con las manos arriba, las manos arriba que se sientan Ven, 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 ven ¡Ay, Chabela! ¿Cómo te quiero, Guarachirí? ¿Cómo te quiero, Cañete? ¿Cómo te quiero, mi amor? Las tenis Chabela Chabela Otra vez llegaste borracha Chabela Chabela Internacional No hay más, señor O no Las gatitas Y la mano se ríe, mi gente Y la mano se ríe Y la mano se ríe Y la mano se ríe Las únicas Las únicas Insiderables A ver Chabela Otra vez llegaste borracha Chabela Otra vez sigues con lo mismo Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha Un chiliquí Chabela Otra vez llegaste borracha Chabela Otra vez sigues con lo mismo Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha Corracha Un chiliquí Ay, chabela Ay, chabelita Porque siempre estás tomando Tal vez será por un fracaso Que está acabando con tu vida Que está acabando con tu vida Ay, chabela Ay, chabelita Porque siempre estás tomando Tal vez será por un fracaso Que está acabando con tu vida Y chabela Y chabela Llega, chabela Un abrazo para la familia Navarro Para la familia Navarro Que está acabando con tu vida La mano se arriba, la mano se arriba Llega, chabela Llega, chabela Llega, chabela Llega, chabela